La Secretaría de Turismo dio a conocer que la dupla conformada por Riviera Nayarit-Puerto Vallarta fue designada como la ganadora para organizar el Tengues Turístico 2012. Los propósitos para hacerlos fueron claros. Aprovechar esta plataforma de negocios para promover los diversos destinos turísticos de México, impulsar el desarrollo de infraestructura y desarrollar experiencias para que en las distintas entidades federativas se llevaran a cabo eventos de gran magnitud. Mientras que las sedes para 2003 y 2014 serán Puebla y Quintana Roo, respectivamente, durante el anuncio, el subsecretario de Operación Turística, Fernando Oliveira, aseguró que la decisión es inapelable, pues fue tomada por un comité integrado por el sector público y privado. Y una vez analizadas y evaluadas las 18 propuestas de las entidades federativas y del Distrito Federal que participaron en el proceso para definir la sede del Tengues Turístico México en su primera edición itinerante, sin duda son una gran sede, tienen la capacidad para ofrecer a nuestros visitantes una visión completa de nuestro país y abrir oportunidades de negocios. En el proceso de selección participaron 18 entidades de las cuales la ganadora involucró a dos estados. Con imágenes de Víctor Figueroa, El Universal TV.